qué tal amigos de sticker aficionados en youtube en facebook el día de hoy les voy a mostrar una nueva actualización que agregamos al logo maker que agrega un efecto de pintura a tus pngs oa tus logos y les voy a mostrar cómo funciona claro vamos a ingresar a nuestra cuenta premium ya ingresé mi clave y vamos a ir a buscar logo maker y vamos a ingresar y una de las cosas que déjenle soy claro que este efecto funciona más mejor como para los que hacen a los las tras los transfers de dtf los que hacen en dtg o que es directo hacia la prenda máquinas impresoras sublimación pero desafortunadamente para los que hacen como htv o vinilo o estampado como lo quieras llamar es un poco más difícil ya que tienes que depilar a los detallitos y va a ser un poco más difícil pero no es imposible pero que pero aquí ahorita les muestro cómo funciona el nuevo efecto pero antes que nada tenemos que hacer un diseño vamos a agregar el águila mexicana saludos a todos los paisanos por cierto y a toda la gente no nada más a los paisanos sino a toda la gente latina trabajadora que la verdad nosotros para eso venimos como dicen para triunfar y espero que a todos ustedes en su negocio dios los bendiga con mucho trabajo y bueno aquí vamos a poner el águila mexicana y claro como siempre les digo traten de que no salga fuera del cuadro todo lo que se diseña adentro se mantiene adentro del cuadro ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer a un texto curvado vamos a abrir otra página y vamos a escribir en todo en letra mayúscula estados unidos perdón lo escribí mal unidos mexicanos y vamos a curvar y buscar una letra para esto vamos a hacerlo más grande y vamos a curvar hacia arriba estados unidos mexicanos vamos a hacer un poco más pequeño porque si no va a salir a cortada la imagen y vamos a elegir a podemos elegir este es cercano al que tiene se me hace que vamos a hacer ese vamos a descargar el texto curvado ahora vamos a cerrar la página y vamos a descargar precisamente ese texto curvado y lo vamos a hacer lo más grande y rotar a 180 porque como les dije por alguna razón el texto sale hacia hacia abajo más reciente 180 grados pero lo bueno que el sistema cuenta con para rotarlo de regreso hacia arriba 180 grados y así lo hacer tal vez el águila lo podemos disminuir un poco para que no esté demasiado grande y sea más grande que el texto no que es lo que no queremos a que suceda bueno vamos a mover tal vez un poco más el águila hacia abajo y lo vamos a tratar de centrar un poco más tal vez ahí y vamos a ver si tal vez se puede hacer un poco más chico ya que el texto no salió tan grande y asegurarnos claro de centrarlo lo más posible para que se mire bien bueno ahí creo que ya está ahora vamos a poner el texto curvado acá y ahora ya está el diseño a que viene en el emblema o en la bandera mexicana y vamos a descargar el logo y tiene que salir como logo maker ahora a él la nueva herramienta que les estaba informando se encuentra en la parte de herramientas especiales donde dice efecto de pintura y vamos a hacer un clic aquí el primer paso es descargar claro a la y el logo que tú deseas agregar el efecto de pintura en esta ocasión es el que acabamos de diseñar en logo maker que es este y ya aparece aquí vamos a analizarlo bien si está todo bien ahora aquí por defecto el tamaño de la mancha ya sale a 0.5 esas son manchitas chiquitas y vamos a agregar el efecto de pintura y como ven ya se miran las manchitas ahí pero aquí lo bueno de estos sistemas que tú puedes alterar o hacer más grandes los tamaños claro te aconsejo que no le excedas más de 1 pero pienso que ese está bien ya se puede ser más grande las manchas ahora que si tú lo vas a hacer con htb puedes agregarlo tal vez a dos pero mantén en cuenta que entre más grande más se deforma podemos reducirlo otra vez al 1 y lo mantenemos ahí ahora vamos a descargar el png y les voy a mostrar la diferencia en los dos diseños ahora vamos a regresar al logo maker vamos a refrescar la pantalla y vamos a subir a lo que aquí tengo una imagen de una playera vamos a ingresar acá hacerlo un poco más grandecito tal vez no tan grande ahí está bien ahí está bien y vamos a subir la imagen del águila que acabamos diseñar una con el efecto de pintura y uno como originalmente lo hicimos con logo maker vamos a subir primero el de logo maker para que miren la diferencia vamos a hacerlo grandecito unos 500 o 400 está bien y claro vamos a hacer un color tal vez a que será un color blanco vamos a hacer el blanco ya que es una playera blanca obviamente queremos que resalte y bueno ahí está el original el que hicimos con logo maker que es un color sólido ahora vamos a hacerlo pequeño ya lo miramos como se ve y vamos a hacerlo hacia un lado ahora vamos a descargar la nueva imagen que es la de con efecto de pintura y viene siendo este aún no he cambiado el nombre del file pero se va a llamar a imagen efecto pintura o algo así ya buscar el nombre pero al por el momento salió como en inglés como distress image y vamos a descargarla y hacerlo al mismo tamaño y claro vamos a resaltarlo porque se mira no va a encajar con el color negro vamos aunque si se mira bonito tengo que decir que se mira bonito y vamos a hacerlo color blanco también y ahora para que miren ustedes la diferencia ya con el efecto de pintura y así eso es muy llamativo sobre todo la gente que hacen serigrafía gente que hace todo ese tipo de efectos son muy llamativos vamos a hacer un color amarillo incluso para que ustedes miren aquí como la diferencia un color amarillo tal vez así o lo podemos hacer de ahora sí que les voy que ustedes utilicen su imaginación no ustedes utilicen su imaginación pueden hacerlo tal vez un color rojo más a lo que llaman color burgundy un color marrón un color oscuro o puedes hacerlo color rojo brilloso que se yo tú usa tu imaginación por eso se llama logo maker para que hagas tú a los diseños tú a tu propia imaginación y bueno así es como funciona la nueva herramienta es muy fácil de utilizar nada más mantengan en mente que tiene que ser un png sin fondo porque si es solamente un cuadro o una imagen se va a mirar mal a tiene que ser un png como el lo que diseñaste el logo maker ya les he mostrado cómo remover el fondo de imágenes usando el color remover o el color keeper ahí los invito que miren otros tutoriales para que los transformen en png sin fondos y puedan agregar su efecto de pintura y bueno amigos así es es como funciona la nueva herramienta pronto haremos un vídeo en oficialmente en sticker aficionado en youtube también para el público en general para que miren un ejemplo tal vez posiblemente hagamos un vídeo de cómo usamos esta nueva herramienta para hacerlo con htv aunque como les digo va a ser algo difícil ya que tiene demasiadas figuras o como se podría decir tienen muchos detalles que tienen que depilar así que mantengan eso en mente pueden hacer las manchitas más grandes para eso tiene el esto para que ustedes controlen el tamaño de la mancha y bueno amigos muchísimas gracias por ser miembro premium y a toda la gente que nos apoya en todas las redes desde mirar nuestros vídeos conseguir sus materiales gente que son miembros del estimador y también déjenles informo que si ustedes son miembros a mucha gente no puede ver su clave pueden enviarnos un mensaje personal a la página oficial en facebook que es sticker aficionado solo búsquenos en facebook como sticker aficionado en nuestra página oficial ahí pueden enviarnos un mensaje nada más díganos el nombre de su cuenta de youtube para que confirmemos que son en realidad miembros del estimador o miembros premium y les demos su clave muchísimas gracias amigos nos vemos para el siguiente vídeo hasta luego